Muy buenos días amigos, bienvenidos a la primera emisión de Platicando con los Expertos. En esta ocasión nos pondremos en forma con este tema tan importante como lo es la higiene del sueño. Para ello tenemos a tres invitados con muy amplia experiencia, como lo es el médico Carlos Salgan, especialista en neurología. Hola Bruno, ¿cómo estás? Muy buenos días. Un saludo a ti y a toda tu audiencia. Gusto saludarte Carlos y también nos acompaña el médico Jorge Félix, especialista en neumología. Hola Bruno, muy buen día. Gracias por el espacio y un saludo a todos los presentes. Gracias Jorge. Por otro lado también nos acompaña el médico psiquiatra Emanuel Vallejo. ¿Qué tal Bruno? Muchas gracias y gracias a los doctores por compartir este espacio para opinar sobre este tema tan importante. Muchas gracias Emanuel. Siempre es importante la higiene del sueño, de lo contrario podría aparecer muy pronto algún tipo de desarreglo o desajuste de los ritmos cardíacos. Y en consecuencia poco a poco aparecen los primeros trastornos que podrían llegar a ser agudos o crónicos. Pero bueno, le cedemos la palabra al médico Jorge Félix. Gracias Bruno. Como bien comentas, la higiene del sueño es fundamental para mantener una buena salud física y mental. Numerosos estudios han demostrado que seguir prácticas adecuadas para dormir mejora significativamente la calidad del sueño. Estas prácticas incluyen mantener un horario de sueño regular, es muy importante, crear un ambiente propicio para dormir, que estemos cómodos, evitar el uso de dispositivos electrónicos antes de acostarnos o limitar el consumo de cafeína a altas horas de la noche. Dormir bien no solo nos ayuda a estar más alertas y concentrados durante el día, sino que también reduce el riesgo de enfermedades crónicas como obesidad, diabetes y enfermedades cardiovasculares. Muchas gracias Jorge. Carlos Salgan, quisiéramos escuchar tu punto de vista. Claro que sí Bruno. Pues bueno, la higiene del sueño, como lo sabemos, no solo tiene beneficios a corto plazo, sino que también tiene implicaciones importantes para nuestra salud a largo plazo. Por ejemplo, por ejemplo, la falta de sueño puede afectar negativamente el sistema inmunológico, aumentando la susceptibilidad a infecciones y pues además de que el sueño adecuado y que se genera de manera correcta, o sea, un buen higiene del sueño. Sí. Puede mejorar bastante la salud, físico, trastorno como el insomnio. Manuel Vallejo, ¿qué nos pudieras comentar? Pues bueno Bruno, si bien reconozco que, como comentan los doctores, es importante el sueño, creo que se exagera un poco la importancia de la higiene del sueño, ya que muchas de las recomendaciones que se dan, pues pueden resultar difíciles de implementar para diferentes personas por las actividades que tienen en su día a día. Este, y pues bueno, es muy difícil el mantener un horario de sueño regular para aquellos que cuentan con trabajos de turnos dobles o con responsabilidades familiares. Además que, pues la evidencia científica sobre algunos aspectos de la higiene del sueño no están tan concluyentes como se pretende y pues bueno, algunas personas pueden seguir todas las recomendaciones y aún así tener problemas para dormir. Creo que deberíamos centrarnos en unas intervenciones individuales y en no imponer reglas generales que pueden no ser efectivas para todos. Perfecto, Manuel, muchas gracias, pues es importante siempre escuchar una opinión desde otra perspectiva, claro, ¿no? Pero está bien, Jorge, ¿qué nos dices sobre esto? Entendemos la preocupación del doctor Vallejo, pero creo, en mi opinión, que está subestimando la capacidad de las personas, para adaptarse a cambios que beneficien en su salud, ya que esto es simplemente con el fin de que la gente tenga una mejor calidad de vida. Creo que con el tiempo y la educación adecuada, muchas personas pueden adoptar estas prácticas y ver mejoras significativas en su calidad de sueño. Ok, Jorge, muchas gracias, de este lado, Carlos, coméntanos. Este, bueno, pues, la higiene del sueño no se trata de imponer reglas rígidas, ¿no?, sino de promover pautas que puedan ayudar a la mayoría de las personas. Es cierto que algunas de las recomendaciones generales, pues, necesitan ajustes específicos, ¿no?, como sabemos, no todas las personas a lo mejor laboramos o realizamos actividades en un tiempo en específico, ¿no?, cada quien puede llegar a adaptar las necesidades según sus tiempos también. Entonces, pues, esto no invalida la utilidad de las recomendaciones generales, como, por ejemplo, la importancia de un ambiente oscuro y silencioso para poder dormir, alejarnos de todos los distractores. Entonces, pues, un cambio simple, pero muy efectivo. La clave está en la flexibilidad. Muy importante la información que nos compartes, Carlos. Muchas gracias. Emanuel, ¿qué nos puedes decir sobre esto? Bueno, pues, mira, Bruno, este, aprecio el punto de vista de los doctores y de lo que nos comentan y creo que sí deberíamos de ser un poco más centrados en las soluciones personalizadas. Este, bien sabemos que la medicina personalizada está ganando mucho terreno en muchos campos y creo que la atención al sueño debería seguir. seguir el mismo camino, ya que no todos responden de la misma manera a las mismas recomendaciones y necesitamos más investigación para poder entender de una mejor forma cómo funciona para cada persona. y, pues, promover una lista de reglas generales deberíamos enfocarnos en ayudar a las personas a encontrar lo que mejor funcione para ellas individualmente. Muchas gracias, Manuel. Gracias, Manuel. Les traigo la palabra al médico Jorge. Muchas gracias, Bruno. Como bien dice el doctor Vallejo, es una muy buena observación. La personalización es clave en cualquier aspecto de la salud, incluido el sueño. Sin embargo, proporcionar una base de prácticas recomendadas puede servir como un punto de partida. Posteriormente, los profesionales de la salud podemos trabajar con los pacientes para adaptar prácticas o a sus necesidades específicas, ya sea por el tipo de trato que vengan o la... Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Jorge, y bueno, ya estamos a punto de concluir. Carlos. Creo que sí, Polina, para cerrar, Bruno, nada más recalcar que la personalización, pues, es importante, ¿no? No debemos desestimar las recomendaciones generales, por supuesto, lo básico, por llamarlo así. Y empezar con una pauta flexible ajustando las circunstancias individuales y necesidades de cada quien para que podamos cumplir este objetivo de la higiene del sueño, concebir un mejor sueño. Y, pues, esto también ayuda, ¿no?, a empoderar a las personas para tomar decisiones informadas sobre sus hábitos del sueño, lo cual, pues, es fundamental para mejorar su salud, su bienestar en general, su calidad de vida, su rendimiento como personas, y, pues, que puedan cada vez lograr una mejor higiene para poder mejorar, inclusive, su vida en general. Muy correcto, Carlos. Muchas gracias. ¿Algo que quieras agregar, Emanuel, para finalizar? Sí, claro. Bueno, bueno, si podemos encontrar un punto medio en el tema, es valioso sí tener recomendaciones generales, considero, pero también debemos ser cuidadosos en cómo las presentamos y en enfatizar que cada individuo puede necesitar ajustes específicos, en donde la clave es proporcionar apoyo continuo y que sea esto adaptable para que todos puedan alcanzar un sueño de calidad independientemente de sus circunstancias personales y de sus actividades diarias. Pues, pues, esto sería mi conclusión y les agradezco mucho a mis compañeros doctores. Muchas gracias, Emanuel. Bueno, pues, damos una pequeña pausa en este programa y muchas gracias. Gracias a ti, Bruno. Gracias. Gracias, Bruno. Buen día. Gracias. 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 Gracias.